La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala presenta el proyecto Nuevas Voces de Guatemala Un espacio dedicado a brindar difusión a los nuevos escritores y escritoras guatemaltecas Nos interesa dar a conocer su labor artística Asimismo, las obras de los autores y autoras están disponibles en biblioteca para que puedan abocarse con nosotros y leerlas Presentamos a Gabriela Ponce Poeta y politóloga Ganadora del primer lugar en la rama de cuento con la obra Las Jaulas de Nuestros Tiempos de los certámenes literarios en 2018 por parte de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala Su primer libro de poesía Para mi soledad Publicado en 2023 por Editorial Boyante Conoce la continuación En Nuevas Voces de Guatemala Les damos la bienvenida a Nuevas Voces de Guatemala Me siento muy contenta de estar aquí y de presentarles mi poemario Para nosotros es un placer que estés acá con nosotros Y pues siempre vamos a ir conversando y adentrándonos un poco en tu obra Así que lo básico para quebrar un poco el hielo Nos gustaría que nos comentaras un poco cómo fue tu inicio en la literatura Cómo empezó esa chispita a irradiar en ti Pues la verdad que yo desde que me acuerdo siempre me gustaba escribir Creo que de pequeña lo hacía como de modo de quejarme de las cosas De sacar mis sentimientos Era muy también espontáneo y ni siquiera tenía una forma Sino realmente era como de hoy estoy de mal humor por tal cosa Y desarrollarlo así Creo que así fue como naturalmente empezó Y de ahí pues la verdad que me gustaban los cuentos Me gustaba el colegio, los libros que dejaban Y me iba metiendo un poquito más en eso Y ya creo que un poquito más grande Lo empecé a tomar un poquito como más en serio Tal vez cuando tenía como 14, 15 Yo escribía como Yo creía en ese momento que eran canciones Pero no sé cantar Entonces las escribía como Para hablar de mis sentimientos Y desahogarme y sentirme mejor Era como mi manera de manejar emociones Y ya como por esas edades Lo empecé a hacer con un poquito más de intención Y pensé que tal vez podía verse mejor Que podía sonar mejor Y lo empecé a corregir un poco Y creo que es desde entonces Que puedo decir que escribo poemas Porque entendí también que eran poemas Antes no sabía qué era lo que escribía Solo sabía que me gustaba escribir Claro Y ya que nos mencionas Que digamos en tu adolescencia En los 13 a 14 años En ese tiempo Digamos Habían algunos autores Que fueron digamos Tu rito de iniciación O tu introducción a la literatura Que digamos te impactaron A hacer poesía Podrías mencionarnos algunos Algunas de ellos Sí La verdad es que yo creo que Son dos autores guatemaltecos Los que Los que todavía Pienso que son mis poetas favoritos Son Mario Palleras Y Ana María Rodas Para mí Cuando los leí Fue así como que Un despertar ¿Verdad? Como que yo leí a Ana María Rodas Y pensé Que mujer tan poderosa Como cuenta todo así Sin pelos en la lengua Y se expresa tan bonito Y tan fuerte Al mismo tiempo Y es como que Eso me emocionó mucho Y Mario Palleras Que me parece Que es increíble Para escribir Y que para mí Era como una Una forma de escribir Y de escribir la naturaleza Y de escribir cosas Así que yo Que me enamoró mucho Desde entonces Y creo que me Que me enamoró más De la poesía En ese momento Y que a partir de eso También me motivó A mí a seguir Escribiendo Y vaya que lo mencionas Porque es un Es un elemento Muy interesante Digamos que Estas figuras Totémicas en ti Sean Poetas Nacionales Creo que es también Una forma de No solo de seguirle El ritmo Digamos a grandes poetas En la historia De la literatura guatemalteca Sino de seguir ese legado ¿No? Que Y también de poder Seguir Disfrutando de la obra Y compartiéndola Con otros lectores Y digamos Ya que nos mencionabas Pues Que desde muy pequeña Empezaste a escribir ¿Cuándo fue ese momento Que dijiste No quiero escribir En serio O quiero realmente O tengo la intención De escribir un poema ¿Recuerdas ese momento? Sí Yo diría que fue Entre 14 y 15 Que pensé que era en serio Y Igual en serio Para mí ¿Verdad? Porque no pensé nunca Que se los iba a enseñar A alguien Tal vez como a esas edades Se los empecé a compartir A un par de mis amigas Pero nunca creí Que fuera a ser algo Que yo quisiera Que publicar En ese momento Para mí era nada más Como Algo Propio Y algo que yo quería Lograr para mí misma ¿Verdad? Como escribir un poema Del que yo estuviera Orgullosa Del que yo dijera Este sí me gusta ¿Verdad? Eso Por ahí Tal vez Así fue como Germinó entonces De repente Pasaron muchas Así como Tapas de que sí Pero no Pero Claro Sí Digamos El hecho de convertirse En escritora Y poeta En tu caso Pues Hay cosas que pasan Muy inadvertidas Y que no sospechamos Que sucedan Pero que nos terminan Formando ¿No? Sí Bueno Entonces ya Para ir adentrándonos Un poco más En tu poemario Desde ya Para mi soledad Es un tema Muy sugerente Sobre todo Por la temática Y digamos Leyéndolo Me vino a la cabeza Emily Dickinson No solo por Las temáticas El tratamiento De los temas Sino por Cómo se efectuó La poesía Cómo efectuó La poesía Emily Dickinson Queda enclaustrada Sola Sin salir Pero que la soledad A lo largo De la historia De la poesía Ha sido como Un combustible Muy utilizado Entonces me gustaría Saber ¿Qué tipo De soledad Hay en tu poesía O qué significa La soledad Para ti Para la creación Digamos De tu libro Digamos La soledad Para mí Siempre ha sido Como un tema Bien Importante A mí me gusta Mucho estar sola Creo que parte Desde ahí Porque para mí La soledad De mi libro Es una soledad Buena Una soledad Como de Los momentos Que yo paso sola Son igual de importantes Para mí Que momentos De compañía Pero la soledad Es como la más necesaria Como esa parte Cuando yo puedo Reflexionar sobre mi vida Y sobre todo en general Digamos en el libro Hay un poema Que se llama Entre el barranco Y el sillón azul Y es como Para mí es importante Porque esos son Los dos lugares Donde yo escribía Siempre sola En el barranco De mi colonia Que ahí donde vivo Hay un barranco al fondo Y yo me iba a sentar Ahí solita Y ahí era donde yo escribía Y en mi sillón de la sala Que es un sillón azul Y entonces me sentaba a escribir Siempre era de noche Y siempre estaba sola Para mí Yo solo siempre podía escribir sola No sé cómo Yo creo que para todos Es así la verdad Pero no sé si de repente Hay alguien que Así alrededor de mucha gente Igual escriba Yo no Y siempre era como Que un momento muy reflexivo Y me volvía como a la realidad Y me desahogaba de cosas O reflexionaba de cosas Y siempre me hacía sentir mejor ¿Verdad? Yo siento que Después de escribir Sola Yo regresaba como Más recargada Más creativa Y más como que Entusiasta hacia todo Y incluso a veces Más como consolada Si es que estaba mal ¿Verdad? Entonces creo que Por eso me parece Que la soledad es importante Y de hecho El primer poema que escribí Que dije este poema Si quiero hacerlo más en serio Es el primer poema del libro Que se llama Para mi soledad Y por eso me parecía Tan importante Que el libro se llamara así Y también se llaman así Al final Porque yo siempre escribí Solo para mí Nunca pensé como que En que alguien los viera ¿Verdad? Y al final Ese fue el título Que le quise dar Al poemario Porque yo dije Pues sí Al final eso me define ¿Verdad? Yo escribía Para mi soledad Y eso Eso es lo que significa El título Guau Es muy interesante Porque creo yo Que a partir De lo que tú dices Que la soledad Ha sido como un cobijo Como este lugar Este lugar seguro Y sobre todo El poema que mencionabas Al principio Teniendo digamos El barranco El sillón azul Ves también digamos A mi parecer Como la figura De Mario Palleras Y la figura De Ana María Rodas Pues una Quizás un poco Más urbana Mario Palleras Un poco más selvático Entonces es curioso Cómo de manera Quizás inconsciente Nos remitimos Digamos A esos orígenes Y digamos Solo como pequeña Apéndice De esta pregunta ¿Recuerdas Digamos Cuando esta soledad De tu poesía Se fracturó Al momento En que le dijiste A alguien ¿Qué te parece Mi poema? Quizás no solo Léelo Sino ¿Qué te parece Mi poema? ¿Recuerdas algún momento Así? Yo tengo que admitir Que yo creo que nunca Le he prometido a nadie ¿Qué te parece Mi poema? Porque no sé No sé cómo me haría Sentir esto La verdad O sea Siento que hay como una A mí me gustan Mis poemas Porque me han hecho bien Digamos No porque yo creo Que son buenos Creo que esa parte No tengo idea O sea Lo dirá la vida Yo no sé La verdad Y nunca he querido Que alguien me diga Si son buenos o no Tal vez solo Si les han parecido Como que les han hecho Sentir algo ¿Verdad? Y igual no lo pregunto La verdad Me pasé por mucho tiempo Que no se lo enseñé a nadie Y en todo caso Amigas muy cercanas Que solo era como de Ay mira Escribí esto Sentí esto Y ya Pero sin pedir opiniones Y después tal vez Fue un golpe Cuando lo empecé A publicar En redes sociales Lo empecé a subir A Instagram Pensando Bueno Eso no pasa mucho La verdad Y dije A ver ¿Qué pasa? Y de repente Ahí había gente Que me comentaba Que estaba O en el poema O algunas personas Que me decían Como me gustaría más Si tal Y aprendí a ser Un poquito como de Me alegraba La verdad Me alegra Pues cuando a alguien Le gusta Porque creo que suena Así como que De cierta manera Es como un tipo De aprobación Que al final Uno dice Que es satisfactorio Que no solo sea a mí Que me gusta Sino que a alguien más Pero también Espero yo que nunca sea Algo que marque tanto Porque al final Creo que si Si el arte se trata De complacer Ya no es arte Sino se trata más De mover sentimientos Creo yo Y eso es lo que Lo que para mí Es importante Claro Y es importantísimo Lo que mencionas Al respecto De también tener Digamos Una opinión propia De tu creación Y saber defenderlo Hay distintos tipos De arte Y que están expuestos Allá afuera No solo también Para que haya Esta retroalimentación Sino como una Declaratoria personal De quién eres Y de qué piensas Sí Entonces Siguiendo un poco La línea De las temáticas Un poco complicadas En el principio Digamos De los primeros poemas Que a nivel personal Me pareció Muy bueno Y muy sugerente El vacío celeste Digamos Como humanos Siempre hemos tenido Preguntas existenciales Recurrentes Sobre qué hay Después de la vida Si hay algo Incluso El vacío existencial El olvido Cómo poder eludirlo Me gustaría saber Si nos puedes contar Un poquito La creación Del poema Y si la poesía Te ha ayudado a ti A llenar vacíos O quedades Tanto en la escritura Como en la lectura Sí, definitivamente Me gusta que dijeras Que nombraras Ese poema Porque a mí me gusta Mucho ese poema Me siento contenta Con él Siento que para mí Es un poema importante Porque refleja Mis pensamientos Sobre la muerte Sobre lo que hay Más allá de la muerte Y sobre algunas Como percepciones De la muerte Con las que crecí Porque yo crecí Cristiana En un colegio cristiano Y pues eso fue Una ruptura para mí Y después más adelante Entonces también Como que es una reflexión Ante cuestionar Esas cosas Y verdaderamente Expresar lo que yo Pienso al respecto Lo escribí Porque yo estaba En un taller de poesía En la Universidad Rafael Landívar Y en algún momento En ese taller Que el profesor Que lo daba Es Luis Alfredo Aguilar Que ha sido Que ha sido Como bien influyente Para mí En toda esta parte De escribir Y de animarme A enseñarlo Y él nos dijo Que escribiéramos Un poema Sobre esto Hablamos ese día Sobre la muerte Sobre la vida Y nos dijo Que tratáramos De plasmarlo En realidad Así fue como surgió Ese poema Y yo tratando De pensar Bueno yo Si tengo que expresar Lo que yo siento Lo que me hace sentir Pensar en morirme O en que la gente Todos nos vamos a morir Pues salió Salió ese poema Me decía Si la poesía Me ayudaba a llenar vacíos O no sé Qué palabra usaste Pero ajá Y definitivamente Si yo creo Que la poesía Y el arte en general Llenan todos los vacíos Al menos así Ha sido para mí La muerte en específico Siento que es un vacío Que llevamos Todos los días Todas las personas Tal vez No lo pensamos Todos los días Pero en realidad Está ahí siempre Y a mí no creo Que nada más Que la poesía O la literatura Me han ayudado A hacer mis pases Con eso Creo yo Porque siento Como que La gente permanece Yo siento que Tengo conversaciones Profundas Con personas Que nunca conocí Que están muertos Pero es porque Lo escribieron en un libro Y me dejaron aquí A mí Que después de siglos De ya no estar Sigo sintiéndome mejor Porque me están Haciendo compañía Por ejemplo Y eso me hace sentir Así como que Es bien poderoso Pero también Porque al final Las palabras Son un refugio Creo yo Al menos para mí Que es como mi forma De arte Que más me gusta Es la poesía Siento que sí Me ha ayudado A llenar Todos mis vacíos El desamor La frustración De la muerte La inconformidad Con cualquier estilo De vida Cualquier frustración Yo creo que Yo la sano Escribiendo Y leyendo Y eso ha sido Lo que Lo que me ha ayudado A vivir bien Creo yo Entonces Sí Claro No Y ese interés Digamos Es muy profunda Esta conexión Que uno establece Al momento De realizar una lectura No es como Caste preexistencial Y postexistencial Y eso que dices El diálogo Que uno tiene Con el autor O con la autora Sobre quizás Temáticas Que ya pasaron De ti Pero que se renuevan A través de tu voz Es algo muy Muy sugerente Y creo que Ayuda a que la literatura Se vaya renovando Y siguiendo también Digamos En consecuencia De los poemas De esta primera parte Que son Que van al hueso Creo yo Que apelan A temáticas Que nos hacen Cuestionarnos También encontramos Rota A mí Me vino A la cabeza Nomás leerlo La mujer rota De Simón de Beauvoir Por el Por esta cuestión De De cuestionar Y poner sobre La palestra El papel De las mujeres A nivel social Familiar Económico Y político Entonces Partiendo de esa base Digamos En tu literatura O incluso En tu creación O en tu vida ¿Qué papel Tiene la feminidad Ya sea para ti Digamos A nivel personal Yo creo que Es determinante Porque yo Digamos Siento que a mí Sí me define Ser mujer Yo creo que Muchas de las cosas Buenas que me han pasado En la vida Yo las asocio A mi manera De haber crecido mujer Y a todo eso Y muchos de los retos Y obstáculos Que uno encuentra Por ser mujer También están ahí Y son reales Creo que todo lo que Lo que vivimos Está muchas veces Determinado Por haber sido Por haber nacido mujer Y digamos En el poema Rota Ese poema Surgió como Un poema Como de Como de Extraer a la conciencia Que superé algo Que me estaba haciendo daño Digamos Como que ya Después de muchos años Vi para atrás En un momento En el que estaba Así como Viviendo un mal amor Y que después de eso Como cuestionarlo Ver para atrás Y decir Bueno yo decidí No seguir ahí ¿Verdad? Y pues sí creo Que es una ruptura Como con esa fragilidad Femenina Que muchas veces Nos hacen sentir Que la tenemos ahí ¿Verdad? Como de Aguantar cosas De Perdonar Una y otra vez Y digamos Y decir como No yo quiero romper Con eso Y aunque Y no quiero ser Esa mujer rota Que alguna vez Sentí que era ¿Verdad? Eso para mí Eso sí Claro Y creo que queda De manera muy evidente Esta sensación De ruptura Pero también De volver a acosar Digamos Esa parte Que se desconectó O quizás se fragilizó Y digamos Ya Con este condimento Este cóctel De sentimientos Bastante fuertes Con temáticas Igual fuertes Entramos digamos A la segunda parte De tu premario Sobre las noches De nostalgia Y creo que ahí Cambia totalmente El libro Y me gustaría También Evidenciar un poco Sobre el epígrafe De esa parte De Mario Benedetti Que Mario Benedetti Siempre estos jugueteos Poéticos Y foréticos Que tiene Con los jamases Y los siempres Y ya que hablabas Digamos que Rota nace De un Desenamoramiento O un desamor Para escribir Esta parte Y los poemas Que lo conforman ¿Qué crees Que pudo más Sentir digamos El desamor O el amor Que alguna vez Sentiste digamos Durante Durante ese periodo De tiempo Yo creo que Al final El desamor Y es que Realmente es raro Porque yo Cuando he tenido Buenas historias De amor No las puedo Escribir Como que siento Que ya solo Las digo Y cuando Y cuando Cuando están mal Como que Me fluyen Más los detrás Porque las uso Para desahogar Lo que siento Y para sentirme Mejor Entonces La verdad Que sí El desamor Y sobre el De comisionadas Del epígrafe De Mario Benedetti A mí me encanta Ese poema Entre siempre Y jamás Y esa comparación Que hacen Que al final No es tan diferente Lo que uno Lo que es el siempre Lo que es el jamás Y creo que también Aplica a todos Esos malos amores Cuando uno piensa Así como que Alguien que Que nunca va a ser Para ti Y que al final Siempre queda en ti Porque estuvo ahí Digamos Entonces para mí Eso era lo que significaba Esa parte Y lo que dio paso A todos estos poemas Que sí son poemas De desamor Y de hecho Son los únicos En el libro Que están escritos Y que los dejé ahí Como un poquito De manera cronológica Ese capítulo Porque sí fue una historia Que pasó Y los dejé en el orden En que más o menos Los fui escribiendo En su momento Ah muy interesante Muy interesante Que como tú mencionas Que los hayas Digamos organizado De manera temporal Sí Por decirlo de alguna forma Y digamos Con el hecho De conectar Mi siguiente pregunta Con cuestiones Con la temporalidad El tiempo La modernidad Es cierto Que la creación Ya sea literaria O artística Va cambiando Con el fluir Del pensar Y de los aires Del tiempo actuales Y una de las cuestiones Que también vi En tus poemas Eran una actitud Como contestataria Progresista Y que te ayudaron Como tú decías A ventilar Ciertas frustraciones Que estaban en ti Y uno de ellos Yo lo encontré En Sueños de Ciudad Entonces Es una especie De parlamento De fluir La conciencia De una mujer Que se cansa Digamos Del ambiente Citadino Entonces Me gustaría Que nos comentaras ¿Cuál es tu relación Digamos Con la ciudad Con la modernidad Y si crees Que digamos Posiblemente La modernidad Sus automatismos Han como mermado Un poco La creación literaria O por el contrario ¿No? Sí Yo la verdad Tengo esta relación Con la ciudad Como bien A mí no me gusta La ciudad No me gusta La ciudad Y no me gusta La forma De vida Que llevamos La prisa Y creo que Está relacionado Completamente Con la modernidad Con el capitalismo Con todo esto De vivir Para correr Consumir Y como que Apurarme A hacerlo todo Y si no No cumplo Con los estándares No soy exitosa No verdad Y todo eso A mí La verdad Es que me ha Representado En mi vida Una gran Como frustración Como yo No me gustaría Tener que vivir Tan deprisa No me gusta Tener que Levantarme temprano Correr en el tráfico Llegar al trabajo Y ya Verdad Y regresar A las 5 de la tarde Y no hacer nada más Que estar en mi casa Que encerrarme A pensar que mañana Es otro día laboral Y otro día laboral Y que es un trabajo También que no Que no me llena Verdad Porque es un trabajo Automático De esos de Bueno ¿Qué voy a hacer? Verdad Atender Vender Vender cosas En ese momento Estaba trabajando En una tienda Cuando le escribí Y realmente me sentía Como que a mí No me gusta vender cosas Y no me gusta vender Estas cosas No creo que tenga Como ningún sentido Que yo Que yo siga haciendo Esto de una forma Tan automática Y es un reclamo A todo eso Para mí Un reclamo A vivir un estilo De vida Que al final No es el que yo quisiera Y que siento Que de cierta manera La ciudad Nos va como que A orillando A vivirlo Sí o sí ¿Verdad? A menos de que tengas El poder Que ojalá yo tenga Alguna vez Creo que lo he hecho De romper con todo eso Y vivir De otra forma ¿Verdad? Pero creo que es complicado También requiere Como atrevimiento Y también un poquito Como de creatividad Porque no hay tantas Formas alternativas ¿Verdad? O sea Hay Pero no es lo más fácil De hacer Entonces Ese poema Para mí es eso Esa queja De la vida De la ciudad Que para mí Especialmente Está marcada Por la prisa Y el consumo Claro Y creo yo Que esta cuestión De ir en contra Del espíritu Del tiempo Y de De también Encontrar O poner Digamos Oposiciones En cuestiones Que ya están Preestablecidas O que se nos Quieren imponer También es un rasgo Muy Muy juvenil ¿No? Y parte De esta De esta Juventud Digamos Que hay En tu En tu poesía Existen también Estos mensajes Difíciles Que pegan En el pecho Como Como creadora Como artista Como poeta En tu caso Y hubieron dos poemas Que quise Unificar dentro De una misma pregunta Con nadie lee Tu poesía Y todo me cansa Que digamos También Toman una curva Un poco más Existencialista Un poco más Cancina Y digamos Me sorprendió Esta forma En como tú Mencionas No sé si es cierto Te lo quiero preguntar Que lo único Que no te cansa Son los perros Y los poemas Y en nadie lee Tu poesía Pues es eso ¿No? De que Habiendo tanto Como tú dices En un mundo Consumidor Por Ahí sí que Avaro Y desmedido Me gustaría saber Cómo manejas Digamos Estas dos Caras contrarias De seguir creando Pese a que Existe la posibilidad Que se pierda Tu obra Y Que aún así La poesía No te canse ¿No? Sí Digamos A mí El poema De todo Me cansa Bueno Antes Para decirte El poema De todo Me cansa Y el de nadie Le to poesía Son poemas Más recientes Yo me identifico Más con esa Esa parte De mi libro Digamos Con los libros Con los poemas Del último capítulo Porque los demás Aunque les tengo Mucho aprecio Cariño Igual los escribí Hace bastante tiempo Algunos Y de repente Ya no me identifico Tanto con algunos Y con los últimos poemas Con todos los del final Del libro Con eso sí Y estos son del final ¿Verdad? Todo me cansa Y nadie lee Tu poesía Para mí son poemas Que escribí O sea Los escribí el año pasado Mientras que estaba Viendo todo lo de Ni siquiera Tal vez los escribí Este año No sé Pero reciente Y entonces Me identifico Más con esos poemas Que con cualquier Otro poema Del libro Todo me cansa Para mí Si es como Un desahogo De a veces Yo me despierto Y no aguanto El mundo Así como No aguanto como nada Me frustra Que haya tanta Como que lluvia De información Digamos Son días de Redes sociales Y en política Pasó esto Y a mí me importa La política Pero hay días Que me agota La política Me importan Las personas Pero hay días Que me agotan También las personas Sus preguntas Y al final El poema Termina diciendo Que lo que no Me cansa nunca Son los poemas Y los perros Y la verdad Es que son mis Dos cosas favoritas En la vida ¿Verdad? Los poemas Siempre me hacen sentir mejor Yo después de un día Que no quiero nada O que la Que la humanidad Me decepciona Siento como que ese día Me salvan los poemas Y los perros Pero en especial Mi perrita Ponyo Que hay también un problema En el libro Para ella Que para mí Es mi mejor compañía Y como que ese silencio Que está ahí Entre nosotras Porque obviamente No platicamos Pero que me llena más Que cualquier otro Que cualquier otra plática Muchas veces ¿Verdad? Como esa compañía A mí me encantan los perros Y sí Al final Creo que es verdad Que nunca me he sentido Así como que estoy agotada Los poemas Y los perros Sí me agotan Y eso lo dice igual El poema A veces las personas Hasta las que quiero ¿Verdad? Y eso es real Yo creo que a todos Nos pasa Porque igual A mí me gusta Estar con mi familia Con mi novio Pero todos alguna vez Decimos Ay hoy no quiero nada ¿Verdad? Pero nunca me he sentido así Ni con los poemas Ni con los perros Y es lo que trata Ese poema Y el de nadie le Tu poesía Sí fue un poema Que un día yo pensé Como de repente Uno se preocupa un montón Por escribir Y todo Y al final yo Creo que nadie lo lee ¿Verdad? Y es como Al menos alguien Que en el mundo Hay tanta literatura Hay tantas personas Que lo marcan a uno Y que realmente Son trascendentales Para muchas personas Por su forma de escribir Que también a veces Uno piensa como ¿Y yo qué puedo Aportar ahí? ¿Verdad? Realmente solo Soy alguien más Escribiendo cosas Por desahogar mis sentimientos Y tal vez No van a llegar A nadie nunca Y de repente Igual hay personas Que yo escribí mi libro Y me lo compraron Porque son mis amigos Mis amigas Y por apoyo Y que un lesillo Creo que no lo van a leer ¿Verdad? Y entonces pienso como Al final nadie lee Tu poesía ¿Verdad? Y creo que Pues de repente Igual he encontrado Personas que sí Ha sido bien bonito Ver cómo al final Esta idea Que nadie lo va a leer Tampoco es tan así Pero sí creo Que para mí Ese poema Es un poquito De también decir Que a pesar De que alguien lo lea Igual Tal vez nadie va a ser A nadie le va a ser Tan importante Como fue para mí Escribirlo ¿Verdad? Porque creo que A mí me marca Más esa parte Que a cualquier Persona que lo lea Y tal vez Lo va a marcar Si lo puede Traer a su realidad Y decir como Bueno Esto Se lo apropia Y lo va a encontrar A su forma Sobre todo Sobre todo Sobre todo Y algo Te lo leo Al final Al final Es mío Y si lo leen O no Eso No sé Vendrá después Pero no es lo que Determina Y bueno De cómo escribo A mí me gusta Escribir a mano Yo La verdad es que La tecnología Es como la ciudad Y yo Peleamos No se me da tanto Ahora a veces Escrito en mis Notas del teléfono Como cuando tengo Algún pensamiento Muy como de Ahorita me vino Ese pensamiento Y estoy en cualquier Otra cosa Entonces va Anoto el pensamiento Pero para mí El ritual en sí Siempre ha sido Una cosa así como Siempre suele ser Es la mayoría De las veces De noche Siempre estoy sola Siempre es a mano Tengo un montón De cuadernitos A lo largo de mi vida Que me han acompañado A todas partes Y que he escrito Tachado Borrado Arrancado páginas Y así ¿Verdad? Porque realmente De todo lo que escribo Poco me parece Como a esto Tal vez ¿Verdad? La mayoría Es como Ay, estoy tachado Pero ahí va Y pues antes Tenía como Este ritual Me acabo de mudar ¿Verdad? Pero antes Cuando vivía Con mis papás Que fue como Donde más Donde más para mí Nació todo lo En la escritura Tenía un ritual De siempre Era en la sala Siempre me sentaba En el piso A la par de mi sillón azul Y había una mesa de vidrio Y ahí es donde Más he escrito En toda mi vida ¿Verdad? Y como que lo tengo Así muy así En mi corazón Y ahora pues Estoy cambiando eso Porque me mudé Entonces no he encontrado Esa nueva rutina Realmente de noche Claro Que una Que otra vez De día No, y vemos Desde incluso Cómo se manufactura Cómo existe Esta manera Quizás artesanal ¿No? Como muy ancestral De la escritura Es algo importante ¿No? Como para Digamos purificar Un poco Y descongestionarnos De este exceso De información Que muchas veces Nos bombardea Pero Gabriela Ojalá pudiéramos Seguir conversando Por muchísimo Tiempo más Pero Digamos Vamos a cerrar Con broche De oro Entonces te voy a pedir Si por favor Puedes leer algún extracto Algún Lo que tú quieras Digamos de tu libro Para que pues Las personas que nos ven Puedan apreciar Y tengan ahí un vistazo De lo que vamos a encontrar Así que por favor En tiempo estoy Gracias Mis caderas anchas Siempre me gritan Que tenga cuidado Parece que llevar jeans apretado Solo se vale Con unas nalgas firmes Y una silueta delgada Yo no soy tan delegada No tengo miedo a envejecer Siempre me he sentido simpática Las arrugas Seguro se me verán bien Pero Y las caderas anchas No puedo negar Que me atormenta Como no Si la publicidad Me revienta Y ahora Nada basta Las exigencias del mercado Dictan otra cosa Resulta que debo estar dura Con cuadritos Y cintura Todo ese mundo No me apetece A veces El deseo de esa silueta Se desvanece Menos mal He sabido siempre Que todo eso En realidad Importa poco Que este mundo Está loco Algún día Quizás pueda importarme menos Y soltarme el pelo Y bailar sin miedo Y vencer el duelo Entre ser y no Ese día Se me verán bien Estas caderas anchas Incluso En el espejo Ese es uno Ese es uno Y les voy a leer el otro Que se llama Agarrá seriedad Que a mí me gusta mucho Recitar poesía también Y este es uno Que lo he recitado En varios lugares Que he ido a recitar Porque me siento Como que es un poema Que da fuerza Así lo siento yo Y también es un reclamo También a A la realidad O como a las normas sociales Y va así Agarrá seriedad Vestite mejor Déjate el pelo De un solo color Olvidá los tatuajes Usa maquillaje Aretes o traje Y zapatos tacón Agarrá seriedad Levantate temprano Bájale a la fiesta Dedícate a la orquesta De la producción Acostúmbrate a la oficina Al horario Y la rutina Y a tomar vitamina De aceptación Agarrá seriedad Esta es la vida No hay alternativa En tu habitación Agarrá seriedad Acá no se vive De ser soñador No se viene Para ser artista Ni para ser escritor Agarrá seriedad Y acoplata en la enjambre Que la libertad No calma el hambre Ni el amor Paga la renta Agarrá seriedad Que la vida No es feria Mierda A mí la vida Seria y su prisa La verdad Me dan risa Gracias Esos son Muchísimas gracias Gabriela Por la lectura Y sobre todo Por la conversación Que tuvimos hoy Gracias Gracias a ti Por la invitación Me siento bien contenta De haber sido tomada en cuenta Y gracias a los que están Escuchando la conversación Me siento muy contenta De compartirles un poquito Sobre mi poemario Espero que lo quieran venir A leer Y pues por cualquier cosa Me pueden seguir En mis redes sociales Para leer más poemas Arroba más o menos poesía Estoy así en Instagram Así que por ahí Pueden ver más Muchísimas gracias Nuevamente a ti Gabriela Por el tiempo Y pues para nosotros Fue un placer Así que a todos Aquellos que están Viendo esta entrevista Muchísimas gracias Por sintonizarnos Les hacemos nuevamente El recordatorio De que el poemario De Gabriela Ponce Para mi soledad Está disponible Para préstamo En la biblioteca El Centro de Formación De la Cooperación Española En Antigua Nuestros horarios De atención Son de lunes a viernes De nueve de la mañana A cinco de la tarde Así que nuevamente Gracias por sintonizarnos Y nos vemos en la próxima Gracias por la atención Recuerda estar pendiente De una nueva transmisión De Nuevas Voces de Guatemala